hola que tal lagrantes ya estamos listos y preparados para esta aventura ya quedan pocas cosas y ahora vamos a ir encontrarnos con los compañeros y es todo una travesía así que quiero compartirlo con todos y cada uno de ustedes así que welcome a una nueva aventura hola aquí comienza esta aventura antes de voluntariado yo soy con carol así que hoy nos toca ir a recoger lo que son las visas estamos así a casi nada vamos a encontrarnos con los demás compañeros así que nada felices contentos emocionados y todas las palabras positivas para este día bien ya estamos visados así que ahora todo lo que esperar lo que viene a ser el viaje ah no es una incertidumbre porque ponte que mañana te llega positivo ponte mala suerte no digas te vas hasta la vía panamericana no 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 todo nunca Mau no no Mira, 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 mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!